Hay que hacer acciones para ganarse un espacio en el paraíso, hay que hacer acciones para estar bien ahorita que estamos de pie en la tierra. Ok, mira, mi nombre es Jesús Manuel Sánchez Cadena, yo traigo un pequeño proyecto en sí, que se trata de apoyar, apoyar a las personas en la situación que estamos ahorita difícil, que en este caso no me he enfocado exactamente en una cierta persona, que en este caso pues si te das cuenta pues son muchos, o sea, estamos hablando de músicos, meseros, decoradores, grupos norteños, en general, en general, no estoy enfocado exactamente nada más en ellos, yo apoyo, salgo a la calle con mi camioneta, con algún producto que pueda regalar, ya sea comida o una bebida, no lo hago exactamente una persona, o sea, yo se miro a una persona que lo necesita, independientemente sea, como les comento, sobre la situación que estamos, o alguna, o sea, un niño, una niña, una señora en un semáforo que estén haciendo algún malabar ahí, pues yo se los ofrezco de corazón. Pero pues igual, el nombre en sí para el proyecto no, simplemente porque pues voy a conocer la camioneta, porque pues la gente quiere, me gusta que la gente me ubique, para que si el día de mañana ocupan algo en la calle no hay problema, pueden hacer la parada y les puedo otorgar algo, ya sea de lo que yo traiga que he hecho en mi casa para ellos, o algún producto en sí de chata, se lo puedo regalar. Lo hacía desde mucho antes, o sea, yo siempre, aunque de niño, miraba si traía algo que me sobraba, si lo podía dar, lo facilitaba a la persona, pues. No tengo una fecha en sí exacta, pero sí son muchos años atrás. Cuando inició el COVID, hubo un cierto tiempo que pues, cuando ya se podía salir a las calles, empezamos a laborar, ya empecé a ver la situación, como te le comento, no lo hacía porque me sobrara o porque me sobra el dinero, simplemente, pues, algo por ayudar al corazón. En lo económico, pues sí, yo, como yo por el momento estoy solo, económicamente soy yo, o sea, comida, las aguas. Si hay una persona o dos que me hicieron llegar una cantidad de dinero para unos paquetes de agua, ya lo que es el traslado para mover el producto, sí, o sea, en la misma camioneta lo muevo, no son cantidades grandes, son cantidades que en el asiento las puedo traer, que a la pasada de mi ruta puedo ver a alguien en necesidad y ahí mismo la apoyo. Yo traigo la ruta del sector sur, quisiera tener las capacidades para poder abarcar, pues, todas las ciudades en el recorrido en el carro de Chata y poder ayudar a más personas, pero, pues, lamentablemente no se puede por cuestiones laborales. Pero, pues, invitar a toda la ciudadanía. Yo sé que hay momentos, pues, no que nos sobre el dinero ni que seamos ricos, pero un granito de arena que tengamos, que lo podamos cooperar para las personas que ahorita lo necesitan, así invito, sea un agua, sea un suero, sea un refleto, un burrito, lo que sea, que puedan ayudar. Créanme que eso es la bendición más grande que puede tener uno.